hoy vamos a analizar mi ventilador de mi habitación por el polvo que le ha caído vamos a poner modo linterna cierto ya posible el modo linterna para poder bien así que vamos a ver todo el polvo que le ha caído a este ventilador de techo marca harbour bryce que lo compramos en semaco a no no ese lo compra este lo compramos creo que yo en lou louis estamos viendo el ventilador vamos a ver todo el polvo que le ha caído como de cada suscriptores la verdad es que el ventilador estamos no está tan sucio para mí o si la lámpara estás bien social la espada de color blanca y por el río es como de cordón y miren suscriptores y pero no hay nada raro este ventilador el motor si está sucio con lleno de polvo es para el asiento como algo como de no sé vamos a ver pues si no hay nada raro suscriptores parece como si no hubiera tenido nada vamos a analizar como las las bases las bases que ven haciendo estas chiquitas estas que están aquí esas bases aquí esta parte de donde las lámparas y suscriptores ahí sí tiene polvo las lámparas de este lado se tienen polvo el foco así que si les ha gustado este vídeo denle like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo y adiós